Termina este domingo en el Centro Comercial San Silvestre, tercer piso, el primer encuentro de artesanos de movilidad ribereñas. Mis productos de artesanía de Colombia son mochilas para mercados, son bolsos de arañas para lucir y contenedores de materas. Estamos exponiendo artesanía hecha a mano por artesanos barranqueños. Durante tres días se ha cumplido esta exposición de manualidades propias de la región. El público ha encontrado cosas lindas, hay tejedoras. En la asociación a la que pertenezco, Arameja, hay tejedoras espectaculares, hay tallador de madera, hay quienes trabajan manillas. Yo tengo las flores, en varios modelos, en fin, flores, cestería, hay una variedad, hay variedad, encontramos. Y no ha sido fácil, pero aquí vamos paso a paso. La señora que venga a conocer es Leomín. ¡Wow! Sí, vengan, por favor, esto está lindo, esto está lindo, esto está hermoso, hay cosas bien bonitas, tipo ferias internacionales, que es a donde queremos llegar. Todo lo expuesto en este encuentro elaborado con amor y trayecto tiene el aval riguroso de artesanías de Colombia. Este primer encuentro de artesanas ribereñas termina este domingo en horas de la tarde, allí la invitación a colaborar y valorar en esta exposición. ¡Gracias! ¡Gracias!